La Ruta Cancún-Ciudad de México La Secretaría de Comunicaciones y Transportes La Dirección General de Aeronáutica Civil E información proporcionada por las aerolíneas La segunda ruta más frecuentada a nivel nacional Es Monterrey-México Que se reporta un crecimiento del 0.9% con respecto a 2016 En el tercer sitio se encuentra México-Guadalajara Con un alza del 0.18% En rueda de prensa para presentar los resultados De la Feria Mundial del Turismo 2018 La Secretaría de Turismo Marisol Vanega Pérez Destacó que el top 10 de las principales rutas aéreas En servicio regular internacional Cancún sigue siendo líder indiscutible